Recordemos que el canal Telecafé y Telecafé Noticias están presentes en la vitrina turística más importante de nuestro país, ANATO 2021. Argentina es el país invitado de honor, con toda su oferta, tanto de privados como oficiales. Veamos el informe en exclusiva para nuestro noticiero que nos ha preparado Daniel Betancourt. Para quienes nos acompañan a esta hora y por supuesto quieren estar muy bien informados, de los eventos más importantes que tiene el país, como saben, ANATO avanza a muy buen paso. Y dentro de quienes se invitan precisamente para tener un rol protagónico, el país invitado de honor, como se los habíamos dicho desde ayer, es Argentina. Y no solamente por sus buenas relaciones con el país, con Colombia, sino porque para quienes transitamos por esta zona o están indiscutiblemente, se lleva todas las miradas. ¿Qué trae Argentina para mostrarnos? ¿Cuáles son sus apuestas en esta gran vitrina de ANATO? Pues ya por eso vamos a recibir al invitado que nos va a precisar eso puntualmente. Él es Federico Osuna, gerente de marketing y ventas de ese sector privado que viene de la República de Argentina. Pues obviamente darle la bienvenida a Federico aquí a Telecafé. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Transitando este segundo día de feria, muy contento y realmente esperanzador, justamente con la idea de estar presente en esta feria de ANATO. Bueno Federico, entonces Argentina por supuesto es protagónica en el continente también, pero bueno, ¿cómo vamos a decirle a nuestros televidentes que se tienen que pegar la pasadita? ¿Qué podemos encontrar en este stand tan bonito? Bueno, como tú bien dices, acá tenemos el stand, que lo estamos esperando por supuesto a que pasen por el stand, donde van a poder ver todas las propuestas que nosotros trajimos en esta etapa renovada de Argentina para que se pueda conocer desde el sur hasta el norte con todas las variantes que nosotros tenemos ahí en Argentina. Un país hermoso y que obviamente espera a los colombianos. Es por eso la presencia de Argentina tan destacada en un momento tan complicado para poder ofrecer todos los lugares, desde la Patagonia, con Calafate, con este Glaciar Perito Moreno que es fantástico, con un Ushuaia, con Buenos Aires por supuesto, para poder conocer el tango, para poder comer una buena carne, para conocer toda nuestra cultura que es muy rica y por supuesto también, ¿por qué no el norte?, que es otro lugar muy importante de Argentina donde tienen unos parques nacionales bellísimos. Muy bien, Federico, se engrosan esas listas de contactos comerciales, el relacionamiento, ¿qué balance nos puede brindar, digamos, a esta altura de Anato a surtido efecto? Porque sabemos que, digamos, el público no es el mismo que en años anteriores, pero que tenga un buen resultado. ¿Lo percibe así? Sí, sí, se percibe claramente de esa manera. Mira, por supuesto que cuando tú hablas con las agencias, se nota esa necesidad de poder contar con productos nuevos, con un contexto diferente al que traíamos en el 2019, donde están requiriendo productos de mayor naturaleza, por ejemplo, y donde se nota que tienen a sus clientes contenido y con muchas ganas de comenzar nuevamente esos viajes y que realmente en un contexto como este, donde hemos estado guardados durante mucho tiempo, esas ganas se ven en los agentes de viaje, donde están queriendo todos estos productos nuevos para poder ofrecérselos a sus clientes. Efectivamente, y además las relaciones bilaterales entre ambas naciones, pues, ha sido algo históricamente, pues, muy agradable, ¿no? Nos llevamos bien con los argentinos, viceversa, ¿cómo lo percibes tú? Absolutamente. Y desde ya, por ejemplo, ustedes lo pueden ver, el stand destacado, eso hace justamente que Argentina le dé una preponderancia muy importante a Colombia y tenga esta presentación aquí. Y por supuesto que nosotros deseosos de esperar a los hermanos colombianos en nuestro país para que puedan conocer nuestro país y atenderlos como siempre, porque tenemos, digamos, la recepción siempre con el colombiano, el cual nos llevamos muy bien. Y creo que también desde el Estado Nacional lo está demostrando con este stand, ¿no? Perfecto, Federico, gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Ahí lo tienen entonces, como estamos acostumbrados, un acento supremamente agradable, una gastronomía única, no es tan fácil el tango, pero no es imposible. Ahí tienen entonces esa invitación, Argentina, país invitado de honor, en esta feria vitrina turística Anato 2021, para que lo anoten dentro de sus destinos para visitar próximamente. Don Daniel Betancourt, muchas gracias. Usted tuvo la oportunidad de intercambiar un delicioso café en nuestra tierra y usted de saborear un exquisito mate argentino.